Ah, comímoslo, ¿sabes? Yo me la quinta y en la carretera Yo me la quinta y en la carretera Yo me la quinta y en la carretera Ay, a mí si me lleva Estoy parado en ti Ay, a mí si me lleva ¡Prendido! Ay, a mí si me lleva Ay, oh Este es el ambiente familiar Desde todos los números De Tunchi Y de la prensa Si no sabes la cintura Te sientes, Dios Ay, oh 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 Música Suavecito, veis Me siento una suave Suave, veis Suave, veis Suavecito Ahí Muéstrate Eh Eh Eh